Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Vamos a ver el tráiler de Kraven, ya lo soltaron al fin, yo estoy de viaje, por eso no está el usual fondo, pero vamos al grano, vamos a ver esto. ¡Qué locura esto! Yo solamente lo quiero ver por Iron Taylor-Johnson, que a mí realmente me gusta mucho este actor. A ver, veamos. Y bueno, porque claramente es el clásico, bueno, no es el clásico, pero es un villano importante de Spider-Man. Voy a poner el tráiler ya mismo. La acción se ve chévere, su papá. Este león está mamadísimo. Pero ya lo mató, ya. Ah, ya su papá lo dejó. Ah, pero, ok. Es como la araña de Spider-Man, que lo pica y... Un león radioactivo, porque tendría que ser radioactivo, le cae la sangre y se convierte en Raiden. En Kraven, digo. ¡Oh! Está buena la clasificación R, eh. Está mamado, Taylor-Johnson. ¡Oh! Buena la clasificación R, eh. Me gusta el tráiler. Ok, es medio antivillano, ¿no? O sea, antihéroe, digo. Spider-Man, con todas las arañitas ahí. Buena refe. ¿Dónde está el señor Tagli? Oh, estás standing in él. Oh, bien. Bien, 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 bien. ¿No quieres saber por qué me llaman el Rhino? Rhino. Ah, se convierte. Bien, bien, bien. Bien, buenísimo el tráiler, me gustó bastante. Lo que no estoy seguro es que sin los cómics, este, Kraven es así. Creo que no había visto esa historia. Es como que los orígenes se los están saltando. Pero bueno, está bien, es una película. El director puede rehacer la historia como quiera. No me gusta cuando se copian mucho las historias, porque claramente lo mismo pasa en Spider-Man, pero ya justificarán el hecho ahí de que León, primero que no lo mate, o sea, ¿cómo no lo mata? Así es tremendo, tremendo León, claramente si te ataca te debería de matar, pero no lo mata. Y segundo, ¿cómo es que le cae la sangre de León a su cuerpo y por eso se convierte en Kraven? Lo tendremos que ver en la película. Sony hace buenos tráilers, pasó lo mismo con Morbius, pasó lo mismo con Venom. No necesariamente nos dieron unas buenas películas, pero veamos, a mí Venom sí me gustó, pero Morbius no tanto. Nada, gente, buen trailer, ¿qué más le puedo decir? Esta ha sido mi reacción, si te gustó dale un like y nada, estamos retomando fuerte el canal, por eso andamos haciendo bastante contenido por acá. Si te puedes suscribir sería increíble. Yo soy Renato Dignatea, gracias por ver este video. Chau, chau.